Hola mi gente bella, sean bienvenidos a un nuevo video y miren como esta quedando lo que es la hornillita como pueden ver ella esta bastante no se si bastante bonita diga no se me puede levantar como algo pero no ponerlo no ponerlo no ponerlo no que solo como hacer el mate como va a quedar sentado es que tengo miedo por aqui viene Martita llegando con el guacal de agarralo es que ahora voy a echar unas tortillas por otro lado porque no teniamos comal bueno pues por aqui uy perdon por la mareada va ay asi va a quedar el comal pero aqui se le va a hacer un repello tambien a los ladrillos por fuera y entonces papá cuanto vamos a ganar por este proyecto porque aqui pues la que va a pagar el diano usted ya sabe mas o menos yo soy su ayudante pero usted es el de la contrata cuidado con la salpicada cuidado con la salpicada el de la salpicada yo no soy muy grande 10 por la hecha osea usted por la contrata 18 dolares si por esto ok bueno porque desde las 4 de la mañana estamos pensando como hacer y todavia nos falla y ya desde el momento que el esta pensando el ya esta ganando ganando ah y usted como siente como usted lo que se va a hacer del lado para bolsearse no como se siente usted cree que le estan ganando gusto esta bueno va entonces dice venito que esta bueno si quiere apágalo ya pues vamos a echarle las patitas natales y bueno pues asi esta quedando gracias diana por su su alegría y su generosidad fíjese que a mi me decían que lo mas bonito de usted martito y mamá que siempre andan sonriendo aunque a veces andamos pues un poco mas pero que le parece diana este como esta quedando pues a mi me parece bien si le falta un poquito si le falta un poquito pero este esta quedando bien bonito ya con la otra yo pegue ahí esta quedando y el mexicanito que dice como cree que ya papita puede o no puede bien puede cuanto le califica usted del 1 al 10 ehh nueve nueve todavia le falta una yo le guardo el 1 para que quede en hierba este que va a decir papá ah con respecto a la risa yo no soy muy bueno para reirme pero no es que se ha enojado tampoco es que yo ande amargado pero no soy muy bueno para reír pero en vez de si me ha hecho una mis carcajaditas por ahí bueno pues asi esta quedando y vamos a ir a retomar la la cocina donde cocinaba Diana y decirles que les sirvió por varios años si si bueno como los salvadoreños no los no los bajamos dicen hay como ven ya cocinaron una sopa de gallina ya se hizo ya si que opinan de esta cocinita decirles que el limón nos había caído en los pies que en realidad pero verdad Diana que no se si tiene que rica esta la paleta no se si tiene conocimiento de si se acuerda cuanto tiempo le sirvió este pedazo de aro no me acuerdo porque este pedazo de aro este les como les explico es de cocina si cocina cocina normal pero a mi mamá se la regalaron porque ella ya tenia la idea de que hacerlo porque fíjense que yo leia algunos comentarios porque no van a entrar en los palestos pero déjame decirles que aunque vivimos en la montaña no es solo de ir a darle vuelta a un palo y y traerlo porque nosotros no tenemos terreno ajá osea no no tenemos propios pues para decir este este palo lo voy a cortar sino que este los dueños pues si no tienen que pedir permiso o si no comprar los palos si no comprarlos o pedírselos al dueño ajá entonces por eso claro que nosotros nos sentimos como libres porque podemos arreglar por el putrón para allá para allá pero no de esa forma ajá entonces allí hay y hay que tener cuidado y yo siento que lo legal es mire don Julano véndame o regálenme así es porque si ustedes si lo oyen machetear un palo y alguien le dice mira ya anda Julano cortándole yo le di permiso verdad cabal ya no se van a regañarlo a uno así es pero Dianita que le puede decir a los amigos alguna invitación que les quiera hacer o o si lo quieren contratar va usted va a agarrar las contratas mi papá se las va a agarrar a usted y yo voy a hacer las ayudantes si y y y y y le vamos a fabricar un horno también va Diana mas adelantito Y decirle a la amiga salvadoreña 503 ¿Cómo se llama ella? Maribel A la amiga Maribel Que el gallo por aquí anda Y el gallo no es mío, es de Diana Es mi gallo Y sí, pues lo vamos a comer en tamalitos Así es, también hay que invitar a la amiga Tita también El tamalito no El tamalito no Así es, y decirle que si el otro amigo quiere venir y convivir con nosotros Pues allí en YouTube así abajo aparece una flechita Y allí les puede tocar ahí para ese número de teléfono de Diana y contactar Así es Y saluditos también a todos los amigos de Salvador Maribel Ahí está Y decirle que los vamos a trasladar para allá Un besito allí para mí No había que ver mi mamá porque la necesitaban aquí y se la estaba quemando Él me estaba quemando la comida allí Dios mío santo Está muy montado para allá ¿Por dónde? Para allá ¿Por dónde? Para allá Para allá Para allá Para allá Yo le vi la intención, un guantazo. Ay, qué bonito, Yami. Va. Mire, Yami. Ven, otro nivel. Me sueño ya. Mirándole tortillas. Mire, qué re bonito está quedando. Yo creo que la hemos aumentado la contrata. Es así. Ya cerraron. Muy re bonito está quedando eso. Ay, mira. Por aquí tenemos a Mr. Músculo. Allí para los que digan que se ve bastante basura. Decirles de que se está barriando cada rato. Y el palo nos deja de botar hoja. Y como este ha estado, ha estado brisando. Y como es el palo está, está mudando, está botando la hoja. Sí. No, no, este, acá el día este Eric barrió. Y yo voy a botar la basura aquí. Pero una parva. Y el día este favorita va a salir, va a salir, va a salir, va a salir de bajito, va a salir dos carretillas. Y el día este barro dos pesos. Y mañana y en el carro. Bueno, así está quedando. A mí ya se me arriba o como se barre. Así, sí, como habla mi papá y este, los bichos barren. Bueno, decirles que así está quedando la hornilla. O sea, no, pero todos hacemos algo. Y yo, porque aquí... Unos para allá, otros para acá. Sí, todos, todos. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros con papá Miguel, solo salimos de esta contrata y vamos a ganar otro soldito. Porque tenemos que ir a dejar una encomienda. Como ya ahora lo hicimos carteros, viajeros, de todo. Y como... Uno tiene que andar ahí, pues. O sea, que ahora nadie se mueve si uno va a la monedita. Pero la patrona ni siquiera era un jugo, los invitaba. Agua. Pero la que está pagando aquí. Ya no paga el hueco, ya, vamos a ver qué. Ándale, pero no ha cocido la mora. Está cura. Y allá tiene ocres ella también. Para la cena. Yo le compré ocres la vez pasada porque sé que le encantan los ocres. Ya veo, usted sacó la lotería conmigo. Sí. Yo le hago así porque aquí, gente, que me paró algo y como no puedo con las manos me estoy tocando. Sí, porque como la toja está ocupada. Por ojo se está lambiendo, eh. Mis labios te provocan, mami. No. Los labios lo colen a la llave. Algo, Javier, ¿cómo? Bueno, decirles que todos los amigos que los vengan, espero que se diviertan con nuestros coines. ¿Cómo dice? Esta palabra. Este monstruo. Pero, concurrencia. Pues mi mamá de suya ya de repente le cruza un mosquito y ella se pone a chistar. Pero no es que esté crazy. No, no, tampoco. Ya ves que hasta inglés puede. Yo dije crazy y ella sabe qué significa. No, es que mejor me voy a decir así. Bueno. No más que algunas personas se equivocan. Que solo porque uno es alegre, ¿verdad? No sufre nada. Sí, porque para los que le ven así el estómago, no está embarazada. No, no. O otra cosa. Se puede imaginar a alguien. O, como dijiste vos, o otras cosas. Pueden decir que está loco. Que alguien vente. Que está loco uno. Mire, fíjense que yo, a mí me gusta a veces decir las cosas así como son. Porque no me gusta que alguien me diga las cosas así a medio. Yo, por ejemplo, le digo que está loco. Le pueden decir a uno que está loco. Y no es que está embarazada. Mi mamá padece del colon. Como pudieron ver en un video anterior donde Diana hace las quesaditas, tacos, tacos. Y ella solo lo probó. Es porque lleva queso, carne y todo eso. Entonces, si ella se lo come todo, le toma de repente. Sí, es que con tantito ahí está. Como con el hígado graso no tiene que comer grasa. Ajá. Y este entonces es por eso. Pero, otra de las cosas que nosotros que grabamos videos es un trabajo también. Pues, nosotros siempre luchar por transmitirles alegría. Aunque andemos así. Aunque andemos así. Tira. Pero, ¿por qué así los toca? Y mire, mamá, ¿qué opinas? Yo creo que mis papás le van a dar un gran besote. Yo creo que quizás sí. Bueno, no sé, ¿verdad? Como depende también, ¿verdad? Ajá. Eso, eso. Yo soy un melocano. Sí, en las idades. Esto es el otro. Yo solo muevo el bigote y ya la pongo. Ajá. No sé si. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Cuál es el agua aquí? No sé si. No sé si. En la vida matrimonial, todos tenemos problemas. Sí. Hay subidas y bajadas. Hay muchas clases de problemas. Nosotros somos esposos más de 30 años. Y hemos tenido grandes dificultades, grandes pobrezas, problemas y problemas con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios hemos salido adelante y aquí estamos. Y tratamos en lo mayor posible, tanto ella como yo, de luchar y tratar por comprenderlos porque eso es lo que más cuesta. Y nunca se comprende uno a totalidad, pero sí, con un poquito de esfuerzo uno logra tratar de comprenderse un poco. Es que estas costillas, estas costillas de bonos, como que a veces no encajan bien, ¿verdad? Sí, pero el hecho que no encajen, ¿verdad? Ya no digo, porque ahorita me voy a agarrar la pedrada, ¿verdad? No, fíjense que lo que está diciendo mi papá es muy cierto. Esto cuesta comprenderse, cuesta entenderse y sobre todas las cosas creo que tiene que existir el diálogo como pareja. Pero esto lo vamos a resolver un día en un video o bien en vivo, video normal, pero sí quisiera que sean en vivo que un papá, mi mamá, estuvieran allí presentes, sentados. Gracias, Diana y yo, porque quisiera que habláramos ustedes de su experiencia de treinta y ¿cuántos años? Treinta y seis, digo. Treinta y cuatro, treinta y cinco años. Treinta y cinco años, pongámosle, de esposo y nosotros como cinco. A ver, porque puede ser que en un año tenga más experiencias que treinta y seis años. Puede que sí. Porque cada persona vive un mundo diferente. Un matrimonio mayor no puede ser de menos un matrimonio joven. Porque tanto ellos saben mucho como uno sabe mucho. Así es de que así es. Así es de que, pues entonces los vamos a ir despidiendo de este video y ven como quedó la hornilla. Está quedando. Sí, porque falta que repellarla. Ahorita vamos a comer y después vamos a terminar de repellarla. Porque ya son, ya es hora de almuerzo. Pero ahí pues, poquito a poco. Y pienso que el trabajo se miraba poquito, pero tenemos rato de estar que un ladrillo, que un ladrillo, que mezcla, que vaya a prender la concretera, no tiene gasolina, ni pochica. Y yo para allá, para acá, para allá, para acá, pero aquí estamos. Lo bueno es que los ocho dólares ya me los gané. Ya vamos a ver si lo ganó bien. Sí, ya vamos a ver. Te va a superdizar. Mi amor. Te va a superdizar. No, y como ya ha estado ahí echándose el rollo. A ver quién ha trabajado más. Y como allí es lo que vale. Bueno, le voy a cortar más eso, ¿por qué no parar? No, sí, le ha estado ayudando. Ah, sí. Sí, porque este... De hecho, de hecho, en la pausa, lo desarmamos como tres veces porque no... Se nos movilla. Bueno, albañiles. Pero miren hoy cómo está quedando, está quedando chula. Y le hicimos hasta dormidero a oso. A oso, ve aquí está oso. Así de que lo vamos a despedir de este video. Así es, vamos a ver un próximo.